en Maya y hoy estaremos platicando con ustedes sobre las refinerías del pueblo. Les recuerdo también que este es un espacio que justamente lo que hace es presentar estas obras de la Cuarta Transformación. Las presentamos con objetividad para que ustedes, la opinión pública, conozca a profundidad qué es lo que se ha logrado en tan solo cinco años y con una pandemia de por medio, ¿no? Y sometemos esta obra, estas obras, de alguna manera, esas obras del pueblo a su escrutinio, a su observación. Nosotros hemos padecido, decía yo, pandemias, pero crisis mundial, pero inflación, guerras y contra viento y contra marea México sigue en pie y mejor que nunca. Una economía fuerte, somos hoy dueños y soberanos de nuestras riquezas, estamos junto con nuestro presidente, quien lo hace todas las mañanas, repartiendo esperanzas, barriendo la corrupción, trabajando por mejorar siempre este país. Así que quiero presentarles, antes de dar ya inicio formal al contenido de este programa de hoy, las refinerías del pueblo, a quienes me acompañan en este programa. Primero al doctor, querido maestro de la vida, Rafa El Serrano Partida. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos. Y a Gerardo, Gerardo Romero, también aquí andas, Gerardo. ¿Cómo estás? Qué gusto estar otra vez en este segundo programa, ahora con la refinería, las refinerías del pueblo. Rafa, nos vas a platicar algo. Sí, y miren, este es un tema transcendental, porque como ustedes saben, una de las batallas que ha dado el proyecto de la Cuarta Transformación ha sido la recuperación de la soberanía nacional. Pero la soberanía nacional no solamente es defender culturalmente, ideológicamente, lo que somos, sino es defender nuestro territorio y los recursos de nuestro territorio. Y en eso hemos dado una batalla, yo creo que épica, pero que además tiene raíces hondas en nuestra historia, que es la lucha de un pueblo por hacerse de sus recursos, de los bienes terrenales del hombre, como dice Franz Fanon, y poder soberanamente desarrollarse con esa riqueza. Y México ha sido rico en lo que tiene abajo de la tierra, arriba de la tierra. Quiero decirles que la recuperación de petróleos mexicanos, de la energía eléctrica, es uno de los grandes logros para revertir una de las cosas que más habíamos perdido con estos 36 años de locura neoliberal. Y, bueno, paro aquí porque hemos invitado, a reserva de que, si quieres, yo lo presento, a un amigo Ángeles, a un compañero de vida, pero aparte de eso, un petrolero de adeveras, un hombre que trabajó más de 35 o 40 años en petróleos mexicanos, actualmente pensionado, estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es compañero mío, pero desde siempre ha sido un ejemplo de lucha sindical independiente, y ahora él nos trae su experiencia porque en Pemex él fue una persona que trabajó durante mucho tiempo como analista de fallas, auditor y consultor, y fue inspector de equipos sindicalista de los de adeveras, y lo que nos va a decir Armando va a ser muy interesante. Actualmente Armando es consultor de empresas de sistemas de gestión de calidad y medio ambiente, y un especialista en seguridad y salud ocupacional. Entonces, pues, yo me quedo con esto porque prefiero que hablen los que saben. Bueno, tenemos este invitado aquí, que es Armando, y me atreví, Ángeles, a quitarte la palabra para presentar a mi querido amigo Armando. Sí, Rafa, muchas gracias. Qué bueno que alguien que sabe del tema, además de lo que nosotros hemos investigado, pueda también, ¿no?, contribuir. Por otro lado, estamos esperando en algún momento, probablemente, no lo sé, porque viene en un vuelo de Guanajuato a Tabasco, justamente, el diputado Manuel Rodríguez, que es el presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, también un buen amigo y compañero, solamente que no sé exactamente a qué hora se va a poder conectar, justo porque está en un tránsito. Pero, como tú dices, y me parece que hay que reafirmar esta idea, por una parte, pues, de que quienes están adentro y conocen profundamente las entrañas, ¿no?, del tema energético nos puedan platicar cosas. Y en este tema de las refinerías del pueblo, pues, como sabemos, la batalla por recuperar la soberanía energética después de los tiempos del neoliberalismo ha sido una batalla realmente importante, ¿no?, porque no solamente hemos derrotado al pesimismo, hemos logrado, a pesar del abandono, a pesar de la corrupción, a pesar del deseo que tuvieron los gobiernos anteriores de que ya no fuéramos soberanos en materia energética y de prácticamente pretender vender todo a extranjeros, ¿no?, logramos finalmente con este gobierno de la Cuarta Transformación, pues, recuperar de muchas maneras esta soberanía. Creo que es un logro muy importante. Tal vez uno, no sé si ustedes comparten esta opinión, Gerardo, pero tal vez uno de los logros más importantes que hay muchos y que de ello estaremos hablando en nuestros programas, pero creo que la recuperación de la soberanía energética, creo que esta rehabilitación de la que ahora vamos a hablar, que se está haciendo, que se ha hecho de las siete refinerías que hay en nuestro país, etcétera, ¿no?, es una cosa muy importante, Gerardo. Adelante. Sí, bueno, también me da mucho gusto que nos acompañe Armando Díaz, un muy buen amigo querido y conocedor de todo el sistema, no nada más refineros, sino de todo el sistema de Pemex. De verdad nos da mucho gusto que nos íbamos armando. Y sí, digo, en cinco años ha sido épico lo que ha logrado este gobierno, lo que ha logrado López Obrador. Armando, bienvenido. Muchas gracias, discúlpenme un segundo, pero tengo que conectar mi teléfono. Bien, pues muchas gracias, la verdad, les agradezco la invitación a Gela, en primera instancia, a Vicente Serrano, obviamente, a mi gran compañero, a mis grandes compañeros. Si me permiten, en lo que se acomoda por ahí nuestro invitado, recordar, como lo estaba diciendo Gerardo, primero la rehabilitación de estas seis refinerías, Gerardo, Rafa, que fue producto de haber constituido este Sistema Nacional de Refinación, porque nosotros, como ustedes lo saben, y ahora seguramente lo va a comentar alguno de nuestros invitados, ya sea Armando o Manuel, cuando se conecte, tenemos en México varias refinerías, pero también estaban esas refinerías, pues como todo lo que pasaba, mucho de lo que pasaba en este país por temas de la corrupción, etcétera, no funcionando al cien. Ahora, gracias a este sistema y a esta rehabilitación, estamos funcionando con números, ya no hay números rojos, ya estamos ahora sí teniendo una buena y suficiente refinación de combustible, se están satisfaciendo ya las demandas de la economía nacional prácticamente, falta todavía, pero cada vez tenemos mejores datos sobre el tema y creo que de eso podría, en cuanto lo quiera, Armando, empezar a platicar. Ya, ya. ¿Listo? Ah, sí, listo. Mil disculpas, la verdad, porque, bueno, son los problemas que se presentan cuando, cuando es directo. No se preocupe, Armando, mire, estábamos, perdón, estábamos por, por, por mandar a, 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 a lo mejor a que, a un, a un video para ver temas sobre gas y petróleo en nuestro país, pero tal vez usted quisiera empezar diciéndonos algo, algunos datos generales sobre las refinerías, no estoy segura que toda la gente en este, en este país esté muy bien informada sobre, por ejemplo, cuántas refinerías hay, qué tan importantes en el contexto mundial, cómo funciona esto, en fin, lo que usted nos quisiera platicar, Armando, para inmediatamente, después de que usted nos comente esta primera parte, a lo mejor mandar a ver un video. Adelante, Armando, gracias. Gracias. Bueno, pues, más que nada, miren, quiero realmente comentarles, yo cuando entré hace más de 40 años a Petróleos Mexicanos, más de 50, yo entré a lo que se llamaba la SPCO, que era la Subdirección de Proyectos y Construcción de Obras. Es precisamente esa unidad la encargada de hacer las refinerías, las seis refinerías que había cuando entró Andrés Manuel López Obrador en la 4T. Había seis refinerías, las cuales ya, la verdad, tenían mucho tiempo. Usualmente una refinería tiene 30, 40 años de uso, de uso regular, pero nosotros ya teníamos mucho tiempo. Se había construido, iba a construir una refinería en Lázaro Cárdenas, en lo que se llamó en los setentas, finales de los setentas, lo que iba a ser el proyecto petrolero del Pacífico. Quiero decir que Petróleos Mexicanos ya estaba construyendo sus propias refinerías con ayuda de la ingeniería del IMP. El IMP, desgraciadamente, los gobiernos neoliberales, como todo, destruyeron un gran caudal de ingeniería, de gente con una gran experiencia y conocimientos en la construcción y el desarrollo de refinerías, que se habla muy rápido de una refinería, pero una refinería lleva muchísimos procesos. Lleva 17 plantas, por ejemplo, Dos Bocas, donde hay, dice la gente, que no ha salido ni una gasolina. Pues quiero decirles que es gente que desconoce cuál es la situación, porque una refinería se tarda entre seis meses y un año en verdaderamente estar ya generando, integrando. Son miles, miles, no estoy exagerando, de equipos los que hay que integrar, hay que ir integrando, y para que puedan trabajar todos los procesos, y esa integración de todos los procesos es de veras extremadamente difícil. No es sencillo, y esto habla de la gran obra que significa el rescate de petróleos mexicanos, porque petróleos mexicanos, de veras, desde el año de 1992, cuando Carlos Salinas, desde ese tiempo lo primero que hicieron fue tratar de destruir a petróleos mexicanos, separarlo para empezarlo a vender. O sea, desde ese tiempo ya está contemplado el plan perverso que tenían estas personas de romper la joya de la corona, como en algún momento le llamó Peña Nieto, que desgraciadamente fue el que puso la cereza en el pastel con su famosa reforma energética en la que se coludieron panistas, perreristas, priistas, etcétera, y que precisamente les tuvieron que dar mucho dinero para que apoyaran, entre comillas, un proyecto de desnacionalización de la industria. En algún momento López Mateos decía que malos mexicanos iban a tratar de destruir la soberanía energética de México. Desgraciadamente esos malos mexicanos llegaron desde la época neoliberal que ha causado terribles daños, no nada más a petróleos mexicanos, sino a todo el país. La verdad, gracias a que Andrés Manuel llegó después de una lucha que habría que admirarse, de un tesón, de un apoyo popular que solamente de esa forma le pudieron reconocer porque iba a ser la tercera elección que le iban a robar. Pero desgraciadamente para la derecha no pudieron hacerlo porque fue una luz de votos y una luz de ya basta. El pueblo mexicano dijo ya basta con este latrocinio que se ha hecho y como ha dicho Andrés Manuel, es el peor saqueo que se ha hecho en la historia de México desde la colonia. Romando, perdón, perdón nada más una interrupción como para que nos quede claro, no sé si el público también estará interesado en que usted nos comente porque parece que Pemex es una de las instancias que tienen que ver con la energía, pero también está, por ejemplo, la Secretaría de Energía. ¿Nos podría decir qué entidades además de Pemex tienen que ver con el, porque además la energía no es solamente el petróleo, ¿verdad? También tiene que ver el gas y otros. ¿Nos puede hacer un poquito un mapa así general para entender bien cuáles son, digamos, por un lado las entidades responsables y por otro lado lo que de energía se procesa en la Comisión Federal? Sí, cómo no. Está bien. En este contexto, ¿no, Armando? Bueno, yo creo que el sector energético es el sector realmente el motor, la dinamo de la economía de cualquier país y del desarrollo de cualquier país. El sector energético está compuesto básicamente por, dirigido por la Secretaría de Energía, en este caso Rocío Nale, que ha hecho un gran desempeño, pero obviamente también está la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, que se encarga de todo lo que es la generación de energía eléctrica, sin la cual, pues, el desarrollo del país es impensable. Obviamente, también está Petróleos Mexicanos, que tiene, como tú me habías pedido, Gela, seis refinerías actualmente que están en reconstrucción, para usar una palabra más o menos viable, pero ya se compró una refinería que ya se pagó, pero quiero decir que esa refinería de Deer Park se compró desde la época de Salinas y, curiosamente, nada más habíamos tenido un 49%, Andrés Manuel recupera la otra mitad y precisamente lo compra y hace una gran inversión porque no nada más va a construir la refinería de Dos Bocas, sino vamos a tener Deer Park con lo que se logrará la independencia completa de los requerimientos que tenemos de gasolina. Ahora, como todos ustedes saben, el petróleo está asociado al gas, uno de los grandes problemas que se ha tenido siempre es que el gas siempre se ha quemado y ahora esta última refinería con una tecnología más desarrollada va a quemar menos gas o ese gas más bien lo va a reaprovechar ¿en dónde? En las termoeléctricas donde se está utilizando ya gas aquí se va a tratar de trabajar mucho directamente en el reaprovechamiento del gas de las aguas los ríos en las presas desarrollan energía a través de las turbinas que son las que malpaso por ejemplo las presas las grandes presas que hay sobre todo en el sureste son las que nos están surtiendo de electricidad bueno realmente estos cinco años han sido verdaderamente difíciles porque se ha tardado mucho a pesar de los problemas se ha tardado más de lo debido debido a las piedras que le han puesto en el camino al sector energético con todos esos amparos con todos esos problemas que nos generaron pero aún así en un tiempo récord porque si investigamos en cuánto tiempo se construye una refinería van a ver que algunas hasta 10 años se llevan en un tiempo récord se ha construido esta refinería de dos bocas la que nos va a permitir convertir más de 340 mil barriles de petróleo en gasolina en diésel en derivados del petróleo pero también aquí había aquí habría que comentar otra cosa en tiempos de salinas deshizo toda la petroquímica nacional había dos sectores de petroquímica la petroquímica básica y la secundaria donde quita de la ley todas las que pertenecían a la petroquímica básica y deja a la propiedad a la iniciativa privada el etileno una serie de productos y de casi destruye la petroquímica en México afortunadamente la irrupción de la 4T nos ha permitido ver que petróleos mexicanos se está recuperando que la rehabilitación de las de las seis refinerías que ya existían más la de Deer Park y Dos Bocas nos va a permitir construir un muy buen sistema de refinación que precisamente nos va a dar mucha independencia energética y porque estábamos dependiendo ahora sí que estábamos como decía Andrés Manuel dando vendiendo naranja y comprando jugo de naranja porque estábamos comprando ya cantidades terribles de 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 gasolina Armando perdón 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 que le interrumpa pero es es muy importante para creo yo que para el público conocer por qué estaba ocurriendo esto si en México hay siete refinerías esta refinería de Salamanca en Guanajuato la refinería de Minatitlán que aunque es la creo que la más antigua del país y dejó de funcionar por el incendio de todas más había producido petróleo me imagino en algún momento la refinería Madero de Tamaulipas la de Cadereyte en Nuevo León la de Salina Cruz en Oaxaca que por cierto hoy sufrió un pequeño incendio a las siete de la mañana que fue rápidamente apagado luego Deer Park que como usted dice fue comprada en tiempos anteriores pero parece que terminada de adquirir por Pemex en el veinte veintiuno según yo yo leí y bueno ahora dos bocas ¿cómo se explica Armando que habiendo en este país seis refinerías que sabemos que no estaban actualizadas y que además estaban todas pues como abandonadas ¿no? este no haya habido el proyecto como ahora sí lo hay de refinar propio petróleo en lugar de estar comprando como usted dice el jugo de naranja que ¿a qué se debe que aún estando las refinerías digamos en activo no se hayan propuesto la refinación como sí lo está haciendo ahora Andrés Manuel Armando ¿cuál es su opinión? mira Ángeles yo considero que se debe precisamente a ese plan nuevamente perverso de la derecha de la de la oligarquía que lo que ha procurado es deshacerse de los bienes de los recursos naturales yo no entiendo otra forma porque pues sería como López Velarde decía que el niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo esto ¿de qué nos habla? porque petróleos mexicanos ha sido factor de desarrollo pero hay desgraciadamente una gran inequidad social hay una inmensa corrupción tanto administrativo como sindical bueno había en los tiempos neoliberales que bueno sabíamos que los líderes sindicales pues vivían como marajás igual los como les diré la estructura para que se den una idea en tiempos de López Portillo había 54 gerentes cuando llega Salinas había casi 800 y tantos gerentes ¿qué les habla? ¿de qué les habla esto? de que una gerencia tenía muchísima gente a su servicio pues imagínense el crecimiento de 50 800 con toda la estructura donde contrataban en aquel tiempo hablábamos de los pitufos contrataron gente para pagar prebendas para meter amigos para hacer 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 este pues negocios porque es increíble si tú lees lees o ves las las este el fondo petrolero con el que Fox y Calderón tuvieron es impresionante la cantidad de dinero y a pesar de que ya ellos no exploraron y no buscaron más petróleo te voy a dar unos datos en el gobierno de López Portillo Pemex produjo casi 4 millones de barriles de petróleo en el en el Miguel de la Madrid Armando 4 millones de barriles cuántos diarios 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 sí y luego la producción de tiempos de de Carlos Salinas aumentó a 6 mil perdón no no 6 mil 723 millones de barriles en el de Cerillo bajó a 6 3 32 en el de Fox llegó a un máximo histórico de 7 161 millones de barriles y Calderón desplomó un poquito hacia 5 mil 800 de qué les hablo esto el fondo petrolero si hacemos cuentas la verdad no las hice pero si hacemos cuentas es impresionante la cantidad de dinero que entró el promedio diario de millones de barriles de petróleo producido con López Portillo fue de 1 78 perdón 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 Armando nada más una interrupción porque es importante este tema de las cifras yo había leído que la capacidad global de refinación es de de todas las refinerías de las 680 refinerías que hay en el planeta porque nosotros estamos hablando de las hoy 6 7 refinerías que hay en México bueno y la de Estados Unidos pero en el planeta hay 680 refinerías el total según yo leí y a lo mejor estoy equivocada de acuerdo con las cifras que usted está dando ahorita es de 95 mil millones de barriles por día eso es cierto es así así es o sea la verdad mil millones lo cual significa que nosotros estábamos produciendo en algún momento casi el 6 5% de lo que se produce en el mundo si bueno habría que hacer la 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 pero pero si en tiempos de de Fox dice que fue lo más alto verdad lo más alto bueno nada más les podría yo decir que en el periodo de 76 a 2018 la petrolera tuvo ingresos diarios 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 por 140 millones de dólares dónde quedó ese dinero dónde dónde quedó todo eso y que desgraciadamente quien conozca los las plantas los los este los pueblos petroleros van a ver que no había desarrollo no había ni siquiera bueno buenas instalaciones en los lugares y desgraciadamente lo que hicieron fue olvidarse del mantenimiento fíjense en el tiempo solo en solo en este año digo en este 20 hasta este 23 dice estoy viendo un dato de que se han producido 7300 millones de barriles de petróleo o sea ha subido la producción considerablemente ahora Armando no tanto no no tanto este desgraciadamente bajó porque tienes que ver que en el tiempo de esos tres gobiernos últimos se acabaron Cantarell Cantarell es el vamos a decir el manto de petróleo el segundo más grande del mundo que ha habido en todo el tiempo y casi Cantarell ya no está produciendo por lo por lo que se terminaron mucho dinero de veras pero no ese dinero no se utilizó para beneficio del pueblo para beneficio de la gente yo estoy francamente impresionado con lo que ha estado haciendo Andrés Manuel sin pedir deuda sin endeudarse y con los recursos propios que ha tenido de los ingresos no nada más de petróleo sino los ingresos de impuestos todos los ingresos que se han ido generando miren las ventas totales de Pemex en el tiempo de López Portillo fueron de 300 mil 922 millones de dólares de dólares de la madre 266 mil con Salinas baja más a 190 mil con Cerillo 168 mil con Fox fíjense sube a 347 mil 795 millones de dólares con Calderón sube todavía más a 545 mil y con Peña Nieto todavía baja a 331 mil si sumamos los tres gobiernos últimos de los tres periodos de gobierno o de gobierno últimos son más de un billón y tanto de dólares o sea desgraciadamente la sociedad mexicana no se ha dado cuenta del tamaño y de la envergadura del rescate petrolero que ha permitido Andrés Manuel López Obrador impulsar y obviamente con todo el apoyo que ha tenido porque desgraciadamente en el aspecto sindical pues se sigue viendo mucho saboteo inclusive a nivel interno dentro de dentro de no están con la 4T la dirigencia sindical pero a pesar de todo se ha ido conservando porque el personal obrero el personal administrativo se está dando cuenta que este rescate les ha permitido sobrevivir económicamente a todas las familias petroleras yo soy una persona que estoy pensionado por petróleos mexicanos oye Armando aquí comentando lo que estás tú diciendo se dice que incluye inclusive si se echaran a andar de nuevo las 6 refinerías que tenemos más la séptima refinería de Deer Park más la refinería Olmeca por ahí están diciendo en la oposición que no se llegaría a la autosuficiencia suficiencia emergente de gas se dicen 70% porque ya ves se dicen muchas cosas pero hablan al aire entonces platícanos un poco por qué si vamos a llegar a esa autosuficiencia energética pero a ver si me permite Ángeles a ver a ver me gustaría hacer acotaciones de lo que ha dicho Armando que me parecen cosas interesantes y también volver a preguntarle algo que tiene que ver con lo que dijo Ángeles y con lo que dijo Gerardo la primera cosa es que nosotros no éramos un país petrolero grande e importante sino hasta que se descubren los grandes yacimientos de Cantaré en la época de López Portillo cierto ahí explota porque tenemos bueno somos Arabia Saudita y se acuerda que el presidente López Portillo no sé si tú te acuerdas Ángeles porque estabas muy joven de que dijo que íbamos a administrar la abundancia si se acuerda sí íbamos a vivir en la abundancia y eso terminó en un saqueo brutal que es lo que ha descrito y ahí comenzó la historia triste de teniendo un país riquísimo que se pudo haber desarrollado sí eso es lo que está diciendo Armando que se pudo haber desarrollado si hubiéramos podido convertir mucho de ese petróleo en gasolinas y no se hizo ¿por qué? en desarrollo Rafa eso ¿por qué digo yo? y me corriges porque en ese proceso de vender hacia afuera petróleo crudo empezaron a demoler todo el conocimiento que teníamos con ingeniería de nuestro pasado mexicano el Instituto Mexicano del Petróleo fue desmantelado destruido literalmente y teníamos un conocimiento de primera de eso me gustaría que hablara Armando luego después vino todo este destrampe en donde sabemos que Fox fue el presidente que más dinero tuvo producto de la venta de petróleo pero yo me decía una cosa que mientras más petróleo vendíamos más se demolían nuestras estructuras para generar gasolinas y gases las refinerías no se construyeron en un montón de años prácticamente todo el periodo neoliberal y se fueron abandonando más agrégale ustedes una gigantesca corrupción una ineficacia se llamarían los neoliberales una ineficiencia absoluta pero una riqueza brutal eran jeques ¿no? como vivían etcétera etcétera bueno todo esto lo acoto para decirles que cuando hablan de eso dicen es que no vamos a lograr la autosuficiencia porque nuestras refinerías te doy el dato para que contestes dice una ahorita te digo que empresa de estas consultoras internacionales dice que la capacidad de refinería actualmente Gela es de 45% de las refinerías que existen que cuando mucho lograremos si bien nos va 70-80% en el 2024-26% eso es lo que dicen y que la refinería de dos bocas produciendo al 85% o a la otra la de Deer Park no Deer Park no nos este es Parque del Venado ¿no? así así se llama este no nos aguantaría para las necesidades me preocupa mucho porque expertos como tú y con Valderas y con otros señalan que no es cierto porque no conocen el proceso ¿por qué no nos hablas de eso? ¿por qué no le contestaste a Ángeles? si es cierto de que nuestra capacidad de refinación se va a resolver sobre todo cuando venimos de refinerías casi destruidas Ángeles yo creo que es muy importante resaltar ese tema Rafa porque las críticas que se hacen hoy por ejemplo al hecho de que no se produce actualmente tanto petróleo como a lo mejor ocurrió en algunos otros momentos ¿no? aquí tengo una gráfica del economista de la producción de petróleo en el 22 ¿no? y dice que toca su peor nivel desde el 79 como toda la información falsa que dan los medios convencionales lo que se les olvida decir es que hubo una política que ahorita Armando nos ha explicado y nos seguirá diciendo seguramente en donde toda la infraestructura instalada para poder producir refinar petróleo prácticamente se fue debilitando ¿no? a pasos agigantados esos sexenios y por ello cuando llega la cuarta transformación al gobierno encuentra prácticamente mira cuando yo fui diputada federal lo quiero comentar porque conozco el tema formé parte de la comisión de energía de la cámara de diputados y discutía yo mucho sobre todo con los diputados priistas ¿no? porque ellos se encargaban de decir no pero es que producimos poco petróleo y problemas con el gas y yo decía pero ustedes dejaron prácticamente devastada toda esa infraestructura endeudada contratos leoninos en el caso de los gasoductos como seguramente ustedes saben y entonces toda la estrategia digamos de consolidar la soberanía energética de la cuarta transformación pasó por tener que rehabilitar de una manera extraordinaria ¿verdad? todo lo que estaba en una brutal decadencia las refinerías entre otras cosas para no hablar de cómo dejaron a la CFE casi en estado de inanición económica etcétera y claro que tú llegas a un país en donde todo está devastado ya estuvieron estaban a punto de vender prácticamente toda la infraestructura energética de nuestro país cuando llegó Andrés Manuel a salvar todo y claro que no es fácil y menos con una pandemia de por medio volver a recuperar los índices de producción petrolera que había anteriormente pero es muy importante decirlo porque si tú lees una noticia en el periódico que dice en el 22 o en el 21 producimos menos que en el no ha bajado la producción etcétera entonces no se entiende se entiende si se explica que ha habido una gran inversión para que de cero ¿verdad? o de de muy pocos barriles de petróleo al día hoy podamos aspirar a tener casi ya una producción de dos mil millones pero eso es por el gran esfuerzo y digamos también la gran inversión que este gobierno ha hecho no solamente en acabar con la compra de Deer Park y ahora nos está ya dando ganancias y haber hecho la refinería Olmeca sino la rehabilitación don Armando de toda esta infraestructura petrolera ¿es así? Miren este sí realmente realmente tenemos que considerar una cosa y eso lo comenté en su momento lo que lo que hicieron los gobiernos de Salinas para acá o de de la Madrid para acá fue no no olvidarse del mantenimiento porque el mantenimiento no te puedes olvidar en en una en una industria de alto riesgo perdón y porque si no explotas ahí hay un accidente no 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 te puedes olvidar totalmente pero si las dejaron caer de tal manera que realmente la capacidad operativa de las refinerías de las seis era de treinta treinta y cinco por ciento así es ¿qué es lo que pretende el gobierno Nale y el gobierno de la 4T que se vaya a un cincuenta como mínimo y que para fines del sexenio terminemos en un como decía Rafa en un sesenta setenta por ciento pero esto implica que las seis refinerías las haya una reconversión porque no nada más es cambiar fierros sino hay que cambiar tecnología la tecnología que teníamos por ejemplo en Salamanca no recuerdo el tiempo la fecha de construcción de Salamanca pero pues es muy vieja la de Madero la de Mina la de Mina parece que es la más vieja entonces obviamente se ha tenido que reconfigurar se llama los procesos precisamente modernizando independientemente de que ya hay equipos más más eficaces más eficientes en todos los sentidos entonces es es real es real lo que ustedes están comentando que la capacidad de todas de de las seis refinerías pues es de decían la otra vez que uno uno y feria uno ocho millones de barriles por día exacto por ahí es por donde está la información de crudo pero desde hace meses se procesaban nada más un tercio de eso o sea seiscientos cincuenta y siete mil barriles diarios ya le dije que Pablo esta vez porque esos esos por precisamente debido a la capacidad de refinación que teníamos y conste que ahorita no estoy tratando la petroquímica que es otro tema que se tendría que llevar otra plática ¿Tú ves alguno de los videos que tú por ahí elegiste pudiera ayudarnos un poco a complementar o ilustrar estamos bien en el último segmento del programa Gerardo si quieren lanzamos miren el tema todavía fue un programa un poco caótico pero bueno se entiende vamos si quieren si están de acuerdo la producción ponemos un videito que tenemos que hicimos un video sobre nuestro gas y nuestro petróleo y yo creo que tenemos que ir cerrando ángeles porque ya nos están pidiendo que se renuncie yo sé ya son ya son las seis pero podemos ver el video y entonces entrar a despedirnos si les parece bien muy rápido adelante gracias nuestro gas nuestro petróleo y nuestra electricidad son momentos de lucha de patriotismo para devolver al pueblo lo que nos quitaron los gobiernos del PRIAN estamos viviendo un momento estelar luminoso recuperando nuestro petróleo nuestro gas nuestra luz los conservadores desmantelaron Pemex abandonaron a la Comisión Federal de Electricidad con refinerías y centrales de luz en ruinas sin gasolina sin luz propias dejaron en manos extranjeras especuladoras nuestra energía y ahora sabotean se unen a las grandes empresas extranjeras subastan nuestra riqueza siguen siendo sus peones pero los conservadores no contaban con el pueblo con los trabajadores petroleros electricistas están dando están dando la batalla todos los días defienden el patrimonio de la nación contra los boicots los sabotajes las chicanas legales las fallas de las instalaciones viejas ayer como hoy contamos con el pueblo organizado los trabajadores petroleros electricistas están de pie y con México juntos seguimos haciendo historia no somos lo mismo super lindo video yo lo aplaudo porque me parece que exactamente es una conclusión perfecta ¿no? de lo que hemos querido decir en este programa que es por una parte nos dice Armando nos platica Armando la historia de una devastación y por otra parte la esperanza que hoy podemos tener ¿no? de que esta devastación esté subsanándose y que eventualmente pueda crecer de un modo en que ya incluso podamos lograr la autosuficiencia energética yo quería decir esta conclusión invitar a la gente a que vea este video otra vez escuche y entienda de la importancia de la continuidad de esta transformación Rafa porque seguramente tú lo vas a decir en tus conclusiones pero no se puede reactivar por completo y de manera absoluta lo que en 40 o 50 años se tiró prácticamente a la basura y ahora con pandemia con guerra con un inglés de problemas de todas maneras este gobierno está levantando Rafa adelante por favor bueno me despido le agradezco a Armando y todo para decirles que Roma no se hizo en un día y estamos construyendo Roma y va a ser maravilloso que rescatemos para el bien del país los bienes terrenales vamos por buen camino el petróleo volvió a ser nuestro eso es muy bien Gerardo conclusiones por favor amigo y bueno todo esto que estamos viviendo toda esta recuperación de nuestros bienes naturales la energía eléctrica la energía fósil como le llaman ya es un hecho esto no hay vuelta atrás es cuestión de tiempo ya haremos más programas al respecto hablaremos directamente de Big Park y de la refinería de Dos Bocas y cómo es que están reconstruyendo todo nuestro sistema refineros pues muchas gracias Armando porque tu participación nos ha abierto un poco más el panorama que realmente nunca teníamos información le agradecemos mucho a Armando a ustedes a nuestro público su atención al programa de el día de hoy les tendremos sorpresas en esta materia hablamos por ahí con la gente cercana de de Rocío Nale y así como ya hizo nuestro querido Vicente Serrano un gran reportaje y una entrevista muy interesante a Rocío nosotros estaremos también en algún momento pues visitando probablemente la refinería viendo ahora ¿no? como producir más material de imagen que pueda también dar cuenta ¿no? Gerardo Rafa de todo lo que está ocurriendo en esa en esa magna obra así que aquí en las obras del pueblo queridos amigos seguiremos hablando con frecuencia como ya lo menciona Gerardo y Rafael de las refinerías los invitamos a la sorpresa de la próxima semana porque vamos a hablar de las obras del pueblo en materia de infraestructura ciertamente es nuestro es lo que más nos gusta pero también hay otras obras ¿no? que no necesariamente son materiales y que sin embargo o de infraestructura y que sin embargo también conforman lo que es esta cuarta transformación así que los invito a seguirnos no solamente en el programa el jueves sino lunes martes miércoles jueves viernes a las 5 de la tarde aquí en Sin Censura hablando de los logros de la cuarta transformación Rafa nos vemos el próximo jueves Gerardo muchas gracias nos estamos viendo gracias a la producción por toda su ayuda como siempre gracias nos vemos hasta luego gracias hermano Amén